El día de hoy trascendió en distintos medios de comunicación la noticia de que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a activistas por el aumento al impuesto de bebidas azucaradas. De acuerdo con el medio, sin embargo, la administración peñista tuvo en la mira a diversos activistas y asociaciones civiles que impulsaron el aumento al impuesto de bebidas azucaradas, así como el etiquetado claro sobre el nivel de azúcar, sodio y grasas de los productos ultraprocesados. Lo anterior luego de que salió a la luz que el 67% de víctimas mortales por COVID-19 en México tenían diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad cardiovascular, con movilidades relacionadas con una mala alimentación y falta de ejercicio, según la Secretaría de Salud. En julio de 2016, Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, también Luis Encarnación, el entonces coordinador de la Contrapeso y Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, recibieron mensajes de texto en sus celulares para ser espiados con el programa Pegasus, el cual adquirió el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los activistas fueron acechados por el gobierno y por empresas que elaboran productos chatarra, pues han acusado los daños que generan a la salud de los consumidores. México padece los estragos de la pandemia de la nueva cepa de coronavirus, pues una gran parte de la población sufre enfermedades generadas por malos hábitos alimenticios y por la falta de actividad física. En octubre del año en curso, entrará en vigor el impuesto a bebidas azucaradas que se realizó en la gestión de Peña Nieto. Dicha medida servirá para evitar 1.3 millones de casos de obesidad y ahorrar 1.800 millones de dólares en costos de atención médica durante cinco años. Información contenida en un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública.